Se presentará en Los Ángeles, California, El Fogonero del Delirio, documental sobre el artista plástico Alejandro Colunga, producido por la Universidad de Guadalajara y dirigido por Gustavo Domínguez, durante la muestra de cine Guadalajara. El film es un recorrido visual, exploratorio y curatorial por la vida de Alejandro Colunga, uno de los creadores más emblemáticos y sorpresivos del arte mexicano, en una Guadalajara llena de color y de personajes extraordinarios. La presentación de la película se realizará el próximo sábado 13 de octubre a las 11 horas en el Teatro 15 del Complejo AMC de los Estudios Universal y estará presente parte del elenco y de los creadores. Para consultar la cartelera completa, visitar la página de internet muestradecine.udgla.com ¡Gracias!